La estoy dejando automáticas. Si sale el 100, ¿qué haría que lo broto? La verde, la azul. Entras en la banda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Guadalupe? Venga, ahí luego nos quedan Jaleo que tienen por aquí la virgen Pesadito con la música, cada uno viene aquí y se pone en su móvil a toda pastilla con su música No piensa en lo demás Me gusta, mira Madre mía Pesadito Todos Este de aquí, el azul Muy bueno, muy bueno Mucha miseria, no salió ni un amarillo siquiera Ahí viene un 6, un 7, son 13, como 16, ahí viene un 12 Vamos a dejarlo para acá Ahí viene un 22, guapo, bonito Ese va a ser Pesado con la música del tío, ¿eh? Venga, vámonos jugando Dejero un tío Madre mía, tiene mejor edad de copyright el tío este con la mierda de la música Bueno, 6, 7 bonos y 6 créditos Venga, vamos Premio directo No sé, unos rojos por ejemplo Unos rojos, unos rojos Unos rojos directos Otro bonillo, vamos Dale una musiquita, dale una musiquita Venga, ahora que si no, me va a joder la musiquita Con la musiquita me va a joder el video Suenti, mira, son de ellas Todo hijo luca, no puipol Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!